Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os enseñaré a instalar el recovery Oran Fox en vuestro Xiaomi Mi 9T Bueno, para quien no lo sepa, Oran Fox es un recovery alternativo al clásico TWRP que venimos viendo cada día que instalamos una ROM en el canal Se compagina muy bien con las actualizaciones OTA Supuestamente tiene menos errores que el TWRP es más personalizable y trae más funciones Bien, los requisitos a tener en cuenta es tener el volvader abierto, obviamente y tener el TWRP que os dejaré en la caja de descripción Bien, también os dejaré el enlace a descargar el oranfox.zip que no hay que descomprimirlos, sino simplemente se flashea tal y como lo descargáis ¿Vale? Así que los archivos necesarios son el TWRP y el Oran Fox Bueno, esto ya lo he dicho varias veces en otros vídeos Yo el programita que utilizo se llama Xiaomi Tools V2, os lo dejaré en la caja de descripción y con él instalo el TWRP, que en este caso es el 3.3.1-0, que es el que siempre veis en todas mis instalaciones Una vez que partamos desde ese TWRP, pues la instalación del oranfox es muchísimo más sencilla Cuando terminemos de instalar el oranfox también os enseñaré cómo volver al TWRP por si no os ha gustado o hay alguna función que echáis de menos o lo que sea y bueno, pues simplemente eso Bien, lo que voy a hacer es entrar en el modo Recovery Yo como tengo una Custom ROM, pues me da esa opción Si no, pues con el teléfono apagado pulsáis el botón Volumen Alto y Power los dos a la vez hasta que salga el Recovery ¿Vale? Así que yo le voy a dar a Reiniciar y le voy a dar a Modo Recuperación Esperamos un momento Bien, aquí veis que yo ya tengo el oranfox, ¿vale? Visualmente es muchísimo más bonito que el TWRP, obviamente Esperamos un momento Al principio, bueno, es un poco, entre comillas, más lioso, ¿no? Porque ya sabéis que viene clasificado por categorías el TWRP normal Pero aquí lo tenemos en la versión de abajo, ¿no? La parte inferior Tenemos Files, que en este caso ya buscaríamos los ZIP que queremos flashear Tenemos Backup, para hacer un nuevo backup Los Wipe pertinentes, ¿vale? Con la barrita de flashear Y un menú que trae diferentes opciones Incluso si te vas aquí puedes cambiar muchísimas cosas Cositas que salen en el display La pantalla, customizarlo, etcétera, etcétera Bien, pero lo principal es eso, ¿no? Yo lo que voy a hacer es que como ya lo tengo instalado Voy a coger mi archivo O sea, mi dispositivo OTG Lo voy a conectar ¿Vale? No sé si lo detectará de fábrica No, no lo detecta, ¿vale? Entonces lo que hago es reiniciar Voy a darle a Menú Rebot Y le voy a dar a Recovery ¿Vale? No preocuparse que esto lo estoy haciendo yo desde el principio Pero porque ya lo tenía instalado Lo estaba probando para traeros un poquito Cómo funcionaban las cosas Bien, esperamos En mi caso, obviamente Yo os diré cuando tenéis que empezar vosotros A hacer las cosas del vídeo No preocuparse Esperamos un momento Bien Yo lo que voy a hacer ahora es Ir A mi OTG Vale Pues Creo que no busca la ruta Creo que tendré que buscarla yo, ¿no? Sí USB OTG Y aquí Yo tengo una carpetita que se llama Recovery Donde tengo El TWRP clásico El 3.3.1-0 Y el Oran Fox Yo ahora mismo voy a poner El clásico, ¿vale? Selecciono la parte Recovery Que obviamente es donde lo vamos a instalar Y deslizamos Bien Y ahora le damos a Reboot Recovery Y esto también te puede servir Si tienes Oran Fox Y quieres volver Al TWRP clásico, ¿vale? Parece que yo voy a empezar al revés Bien Estamos aquí Esperamos un par de segundos Porque siempre el patrón Tarda un poquito más, ¿no? A la hora de cogerlo No sé por qué Esperamos un momento Y listo Bien La parte primera del vídeo Era por si, por ejemplo Tenías Oran Fox Y querías volver al TWRP Muy fácil Has visto que simplemente es Flashear un archivo Reiniciar un recovery Y listo Pero, ¿qué pasa si tienes el TWRP Y quieres ir a Oran Fox? Bien, pues muy sencillo Lo único que tienes que hacer Es darle a Install Y buscar Ese punto zip, ¿no? Yo en este caso lo tengo aquí En Oran Fox Bueno La diferencia, por ejemplo De Oran Fox y este Es que directamente Te flashean los dos archivos El punto MG O el zip Y aquí tienes que estar cambiando Con esta pestañita Parece una tontería Pero no lo es, ¿vale? Porque muchas veces Crees que no lo tienes en el pendrive Y dices Ah ya, se me ha olvidado De meterlo Pero bueno, está ahí Vale, lo único que tenemos que hacer Es pulsar Y aquí no tenemos que flashear nada Aquí no tenemos que pulsar En qué partición queremos ponerlo Sino que automáticamente lo entiende Lo hacemos Y él solo se va a reiniciar En recovery, ¿vale? No tenéis que hacer absolutamente nada más Esperamos un momento Y listo, ¿vale? Lo de antes Ponemos el patrón Que tuviésemos el arrón anterior Bueno El arrón que teníamos detrás Antes de flashear El recovery Y aquí simplemente Pues deslizamos, ¿vale? Ya le damos a ok Y ya está Y ya tendríamos el orange fox ¿Vale? Visualmente, como digo Es más bonito Bueno Más intuitivo, por así decirlo Tienes todo más a mano, ¿vale? Por así decirlo Pero bueno Yo ya se he acostumbrado al otro Y bueno Sería cuestión de echarle un vistacillo A ver qué cositas hay que me interesen ¿No? Pero bueno Ya veis que trae bastantes cositas App Manager Por si queremos desinstalar Una aplicación del sistema O sea Trae cositas muy útiles Los Incluso podemos instalar Magisk Que ya viene integrado No tienes por qué estar buscándolo Aunque bueno No está actualizado Porque va por la versión 20.4 Y esta es la 20.1 Podemos hacer los wipe a subtratum Podemos, bueno Encender el init.d support O remover la contraseña Para no tener que estar Constantemente Yendo A lo de los settings Y demás, ¿vale? Reiniciamos de distintas formas Incluso podemos Abrir la terminal Si le damos aquí arriba Pues podemos En general cambiar cositas ¿Vale? Le damos hacia atrás Mi o mi ota También tenemos Para customizarlo Tema, fuentes Incluso el reloj Se puede poner En cualquier lado Por ejemplo Si queréis centrarlo Lo que queráis ¿Vale? Esto es cuestión De que vosotros Le echéis un vistacillo Y listo Y la vibración ¿No? También esto yo por ejemplo Me molesta bastante que esté ¿No? Y bueno Poco más Ya os digo Cuando por ejemplo Instalas una ota De alguna custom ROM Supuestamente con este Da muchísimo menos problemas Que el TWRP Ya sabéis que a mí Algunas veces En alguna instalación Pues me ha ocurrido Cualquier cosilla Y los usuarios Me han dicho Oye pues instálate el Fox Que está muy bien Y da menos problemas Así que bueno La forma ya os digo Es esa Simplemente si partíais Del TWRP Os voy a poner en la descripción Desde que punto Tenéis que empezar el vídeo Y si vienes desde Loran Fox Y quieres ir al TWRP Os pondré también El enlace Así que bueno Muy sencillo No tiene nada He visto que es Súper fácil Cambiar de uno a otro Es ir de un zip A otro Y en este caso Bueno como yo lo tengo En el OTG Vosotros podéis pasar La memoria interna Porque no se van a borrar Ningún dato ni nada No se borra la memoria interna Ni nada de nada ¿Vale? Y en este caso Como digo Puedo ir Si tengo Loran Fox Al TWRP Y si tengo el TWRP A Loran Fox Los dos pues en .img y .zip Nunca Extrayendo el .zip ¿Vale? En el caso del TWRP Si es .img Así que bueno Muy sencillo No tiene ningún misterio Es muy fácil La instalación Seguramente os guste más Que el TWRP Intentaré subir Alguna que otra ROM Pues bueno Con este recovery Para que veáis que tampoco Es tan complicado Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dale un like Compartirlo Y nada Deciros que Cada día somos más suscriptores Que bueno Os doy las gracias Porque cada día Es muchísima gente Siguiendo a mi Instagram En Twitter En Telegram En Youtube Y bueno Agradezco muchísimo El apoyo que estáis dando al canal Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima